Estamos en Serbia el día de hoy y esto es un matrimonio serbio. Bueno, estamos ahora saliendo desde Bulgaria en un bus y estamos yendo hacia Serbia para el país número 51, Serbia. Y pues el bus no fue tan barato también ya en Europa, todos los precios suben y ahora nos costó como unos 26 dólares más o menos. Bienvenidos a AnyTheTravel, su canal favorito. Acompáñanos en este video y te mostraremos todo acerca de Serbia, precisamente Belgrado que es donde estuvimos. Una capital repleta de cosas buenas para hacer. Bueno, la mañana de hoy estamos aquí en Serbia, en Belgrade, en Belgrado y esta es la comida típica de aquí, de esta ciudad. Nos costó aproximadamente como 14 dólares este plato para dos personas. Vengan a ver. Tiene cinco tipos de carnes ya y tiene un tipo de pan de influencia turca de los últimos años. Está bastante bien. ¿Qué tal la comida de Serbia, Daya? Muy bueno, de verdad, muy bueno. Así es, estamos en Serbia probando el plato típico y está increíble. Además de la parte moderna que hay en Belgrado, es interesante también caminar por sus fortalezas y descubrir un poco más acerca de su historia. Estamos en la fortaleza de Belgrado, de la antigua capital de Yugoslavia, que sirvió para defender Belgrado de varias guerras y inúmeras invasiones. Bueno, después de dar la vuelta al mundo, volvemos al río Danubio aquí en Serbia, en la antigua Yugoslavia. Bueno, miren el litro de cerveza aquí en Serbia, súper, súper barato. Todo este litro de cerveza de Serbia nos costó apenas 80 centavos. O sea, increíblemente barato. ¿Dónde estamos, Daya? Serbia. ¿En qué ciudad? Belgrado. Muy bien. Bueno, finalmente en el país número 51 en Belgrade, Serbia. Y la gente está muy viva, el verano muy vivo, muy caliente. Barato también, vale la pena venir. Salas limpias, comida buena. Sí, o sea, mucho más barato que otros países. Bueno chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos en este video. Y no te olvides de darle like y suscribirse a nuestro canal.